Señores, villa, pajón, ya sí. Miren esto qué chulo. Contemplar la naturaleza, eso es lo que hay que hacer. Relaja. Encuentro con nuestra querida Miranda, ella es la persona más envidiada ahora mismo. Lo más pro de esta flor. ¿Qué? ¿En serio? Primero se ve media dulzona y después se pone como media picante. Mírense el mezzanine allá arriba, muy bonito. Miren las habitaciones, aquí caben dos personas. Ya con esa leña que uno hace allá en la chimenea. Me llaman Taína. Vamos a ver. Damari es la institución aquí en Villapajón. Porque mucha gente que viene a Villapajón es por usted. ¿Usted sabía eso? Es verdad. Pero esto es lo más espectacular que yo he visto. Yo creo que en el mundo entero. Ya estamos dentro del Parque Nacional de Valle Nuevo. Dentro de Constanza. Desde aquí es que uno llega a las famosas pirámides. Y naturalmente a nuestro destino que es Villapajón. Ahora estamos viendo la carretera un poquito buena, pero más adelante se pone un poquito mala. Síganos lo bueno. 150 por persona, hermano. Ya llegamos a Villapajón. Lo diferente que se ve el bosque, señores, el clima, cómo varía. Ya tengo que ponerme un abriguito. El tiempo que se toma desde Constanza hasta aquí arriba aproximadamente 45 o 50 minutos. El vehículo donde yo estoy subiendo es un vehículo que no es 4x4. Sin embargo, subió. Entonces también ese otro dato lo pueden tener en cuenta. Señores, la jardinería de aquí, lo bonita que es. Eso siempre se ha destacado. Miren esto que chulo. Señores, Villapajón, ya sí. Que chulería. ¿Cómo están ustedes? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Están cogiendo frío ustedes ahí? Pero miren esto, señores, qué bonito, qué coqueto. Mira, ahí prenden esa chimenea también. Y en una noche bohemia con una guitarra que tú dices nada. Sí, tan solo. Entonces ahora vamos a ver la cabañita que nos pusieron a nosotros por aquí. A ver qué tal. Ya está frío, déjenme decirles a ustedes que ya están impuestos, está frío. Porque me doy cuenta que todas tienen nombre de aves. Aquí hay el Chiquigo, Londrina Verde. Míralo ahí, muy, muy interesante. No, ahí hace Matiú. Ah, Papá Luíquio, adentro de cocina. Miren esto, señores, qué bonito. A la chimenea uno le tira ahí la leña. Mira la cocinita que yo, como el tremendo chef que soy, meteré la meteré en manos ahí. Fíjense cómo se ve ahí. Y entonces tiene dos habitaciones Miren como se ve esta Su camita Y tiene aquí como si fuera un guardarropa No necesita uno más nada señores Vamos a prender aquí también para que vean Mírenlo ahí ¿Qué opinan ustedes mis amigos? Pero yo creo que con un lugar tan épico Tan especial Volvemos en breve Importante saber señores Que aquí te venden también la leña Que uno lo que hace es que la pone ahí para la chimenea Mismo tiene su leñita ahí ¿Ustedes me entienden? Como Dios mando Usted pregunta ¿Y qué se puede hacer aquí? Yo diría que lo que hay que hacer es No hacer nada señores ¿Qué tú dices? Contemplar la naturaleza Eso es lo que hay que hacer Relajarse Y dejar que la naturaleza te enganche Ay señores Don Chucho como le trae a uno la leña Ya con esa leña que uno hace allá en la chimenea ¿Verdad? Sí, sí, sí Y de ahí Todo el mismo román poniendo Ya en la noche Ahora mismo como ustedes ven Tienen que estar de siete por aquí Siete Ahí señores Como se le pone Sí Arreglo bien Y ahí se le pone una poca cuava abajo Y ahí uno con otra cuavita prendida Fíjense los paneles solares señores Que así es como se cargan la electricidad aquí Cuento con nuestra querida Miranda Ella es la persona más envidiada ahora mismo Como todos porque ella vive aquí Y es de la gente que tiene esto en función Si uno no está aquí Uno no Es difícil como imaginarse Como son estos lugares Realmente respirar este aire tan puro Sí El silencio Que no se escuchan bocinas Motoritas No hay tapón Y uno toma una respiración profunda Porque el camino es una aventura Nosotros ya me siento privilegiados de estar aquí De brindarles esta experiencia a los que quieran venir Hacemos terapia sonora Yo doy masajes Caminatas Senderismo Meditación Nosotros cogemos una clasita de meditación Ya estoy loca por eso Con Miranda o Alonso Ya tú sabes que nos vas a poner a hacer una terapia De sonido Una cosa de Tuve este escenario O sea que Vámonos con Dios Síganos lo bueno Muy importante eso Que tú mencionaste Un freezer que hay aquí Pero en la cabaña no hay nevera Que no pueden dormir la primera noche Porque a veces Así como el sonido del aire acondicionado O de la bocina O de algo atrás A veces como que la gente Le toma como un día Como ajustarse incluso aquí Yo oigo a mí es el ruido del silencio No es para cualquiera Esto es algo que hasta toma tiempo Uno ir acostumbrándose Ahí tienen un dato místico De parte de sus amigos William Ramos Miranda que realmente En verano Esto está todo florecido ¿Y qué plantas son estas Miranda? Hay capatos, hay hortensia, hay margarita Ok Y vidrios Entonces cada flor tiene como su temporada Capuchina Lo más probé de estas flores Ah que se come ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo? Al final tiene como un dulzor picante ¡Ela! Dale para allá No me gusta nada A veces nada Ah pero verdad A mí me llegó como hasta la nariz así Bueno señores Una flor comestible Ahí lo tienen Primero sabe Meía dulzona Y después le ponen como Meía picante Pero es interesante también Tenemos este patico Que está medio desubicado El pobre Me he perdido Me he perdido ¿Por qué? ¿Pero me he perdido? Si No Ya no Lo que me ha perdido Para ir para atrás Está bueno Ve que yo no tengo experiencia ¿No? Mi 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 Así amanecemos señores en Villa Pajón, no hay desperdicio señores, el sonido del silencio, todas esas aves cantando, la buena atención que le dan a uno aquí, la buena vibra que se respira, el clima, anoche con la chimenea puesta a todo dar, buena comida, uno mismo puede cocinar, que fue lo que hicimos nosotros, un par de botellitas de vino y no hay más nada que buscar. Hoy vamos a hacer unos cuantos recorridos de senderos, vamos a caminar por ahí a explorar un poco, que sería mi recomendación señores el día que ustedes vengan. Tenemos la suerte de estar con Miranda, quien es una de las propietarias, hija de propietarios, y ella nos va a llevar a conocer esos puntitos que mucha gente quizás no conoce, que son muy poco explorados, que yo ya conocía muchísimo, por ejemplo, que la pirámide, que el salto de aguas blancas, pero hay unos cuantos clavitos por ahí interesantes, que eso es lo que yo quiero que ustedes vengan y descubran conmigo. Vengan conmigo y síganme lo bueno. Señores, aquí estoy yo con doña Damari, Damari es la institución aquí en Villa Pajón, porque mucha gente que viene a Villa Pajón es por usted, ¿usted sabía eso? ¿Es verdad? Ay, pero qué bueno. Así mismo es, la gente, porque usted lo atiende bien, le hace una comidita buena. Qué bueno. ¿Qué es lo que mejor usted cocina? Bueno, la gente dice que el tancocho. Ay, mi madre. No sé si es verdad. Damari está colando un cafecito aquí, o sea que buen provecho a todos y feliz resto del día. Nos seguimos en breve. Aquí la nueva mascota de Villa Pajón. Me llaman Taína. ¿Cuánto tiempo? Si, vamos a ver. Ay, down. Ay. Roll over, roll over, roll over. Ella todavía está aprendiendo. Mira qué tigre. La pica. No sé. La pica. Oye, proteína inteligente. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Casita de mirada aquí donde está. Qué chup. Magia. Pero bien. Bonito, bonito. La verdad que no se necesita más, ¿eh? Quiero poner un cambio a Butes, Madri. Hasta Misu viene a caminar con nosotros. El sendero del Parque de las Crocas. Ah, ok. Por eso por ahí. Que hay unas crocas volcánicas gigantes. Super mágico el lugar. Ustedes van a sentir como energía de ahí. El misticismo. Ajá. Y por ahí mismo seguimos caminando y vamos a llegar a la sabana de los Robles. Ok. Y ese arroyito que va por debajo de la tierra se junta con el salto de agua blanca. Exactamente. Morta. Ni que ellos expulgan ni que comien de la hielo. Todita, todita. El pozo del jilguero. Que bonito. Oye, pero que bonito, ¿sí? Mira como se ve. Vamos a comprobar que tan fría o caliente puede ser esta agüita. La gatita es como nos cae atrás, señores. Yo nunca había visto un gato tan simpático. Él viene con nosotros y viene. Miren qué simpatia se hace pasar la mano y todo. Esto se llama fushia. Fushia rosada. Fushia. Hay muchísimo aquí. Aquí fue porque ustedes se casaron, en este lugar, wow, casi nada. Madre, que locura, miren eso señores, no pero esto es lo más espectacular que yo he visto, yo creo que en el mundo entero. Oye, pero vean acá, que cosa más increíble, wow, bueno mis amigos no sé qué piensan ustedes de esta vista, pero la verdad es que mi respeto ahí para tu papá y para ustedes, la verdad que sí, miren qué belleza, el sendero también es muy bonito, que no es un sendero muy difícil, interesante de saberlo, y luego ya uno llega aquí a este gasevito, y uno se sienta, si quiere trae un picnic, una cuestión, mejor todavía, porque ya con eso, estamos pagos. Era un pueblo que había ahí, que tenía muchísimos años viviendo agricultura ahí, y hace, ya como dos años lo he Yetarohanas, Ah ok, por el tema del parque nacional. ¿Dónde están los pinos ahora? Están creciendo muchos pinos. Es verdad. Rápido por el principio. No, 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 no. Una respiración profunda, relájate completamente al exhalar, permite que se relaje el rostro, la sombra. Así culmina, señores, el paseíto del día de hoy. Yo entiendo que el que viene aquí a Villapajo, mi consejo, señores, usted puede andar, caminar, recorrer los alrededores como las pirámides y esas cosas, pero también entiendo que usted tiene que darse su oportunidad de disfrutar del lugar. Usted se queda en su villa, con su acompañante, en plan tranquilo, disfrutando usted mismo en soledad. Creo que ese también es un plus, no tanto buscar actividades, vamos a ver qué hacemos y todo el tiempo mantenernosse activos, sino que también tiene que haber un momento de que usted tenga como un relax, como que usted baje el break. Espero que estén de acuerdo con lo que le estoy diciendo y que entiendan el concepto. Esta cabaña se llama Chicuí, que es otra ave. Esta es la que tiene mayor capacidad. Ok. Mírense el mezzanine allá arriba, muy bonito. Miren las habitaciones, aquí caben dos personas y una individual ahí. Baño aquí compartido, bien coqueto. Realmente. Otra habitacióncita por aquí, ya un poco más matrimonial, un poco más matrimonial. Fíjense que la decoración también bonita y también con su vista, que es de lo que me parece a mí más interesante. Su chimenea que no se queda, eso para mí es lo más importante. Uno se sienta aquí a compartir, una mesita ahí. Esto está bien chévere también. Miren, aquí caben muchísima gente inclusive, fíjate. Sí. Ahí hay dos, dos y dos. O sea, podrán dormir seis personas aquí arriba. Miren cómo se ve de aquí arriba. La verdad es que ya esta es la segunda noche aquí en Villapajón. Ahora mismo quiero despedirme de ustedes, pero no sin antes dejarles saber algunas cositas. Si usted viene a Villapajón, no es que usted se pueda dar la oportunidad de estar tranquilo, de en cierta manera relajarse, dejar que las cosas pasen, tratar de no utilizar tanto los teléfonos, las computadoras o las pantallas. Yo sé que esto es algo difícil de decir y es muy bonito decirlo y fácil en la teoría, pero en la práctica no es para nada sencillo. Entonces, si a usted es lo que le gustan las actividades, alrededor usted tiene muchos senderos. Por supuesto, tiene las famosas pirámides, que hay mucha parte histórica en ese lado, que fue donde se dividió San José de Ocoa de Constanza, una edificación de la era de Trujillo. Salto de Aguas Blancas, como también tiene otros charquitos por aquí que no son muy populares. Entonces, déjenme aquí en los comentarios si usted es de los que le gusta estar tranquilo o si de los que les gusta estar buscando qué hacer en cada momento. Con esto me despido. Espero que puedan comentar aquí debajo si conocían este lugar, qué les parece este lugar. No se olviden también de suscribirse a nuestro canal para nosotros seguir aumentando y creciendo y que esto siga llegando a más personas. Y si quieren ver más fotos y contenido pueden seguirme en el Instagram como WilliamRamosTV. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en una próxima aventura. Hasta la próxima. Síganos los buenos. Gracias.